Siempre que vuelves a casa Vengo del trabajo y no me apetece, pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo La compongré, los macalabajos y un poquito perejil Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón blé Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de hojé Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo La compongré, los macalabajos y un poquito perejil Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta Mi gato